La rampa de basura ubicada en el mercado de la central de Abasto se encuentra rebasando su límite de capacidad ante el cierre del tiradero municipal de Oaxaca de Juárez. Tan solo en un día regular dicha rampa llega a acumular cerca de 33 toneladas de basura. Sin embargo, ante la contingencia, los desechos han rebasado las 40 toneladas, generando fuertes olores y mayor contaminación en la zona. Los comerciantes del mercado de Abasto denunciaron que ante el cierre del tiradero municipal se han visto mayormente afectados, ya que la contaminación ha ocasionado que las personas ya no realicen sus compras de manera regular durante estos días de plaza. Destacaron que como comerciantes han tenido que ingerir sus alimentos de la mano con la contaminación, lo que pone en riesgo la salud de las personas. No hay paso, y pues era así, estaba para la entrada y eso, y pues también mucho mal olor, ¿no? Tanta contaminación y está aquí, pues a veces come uno aquí mucha, a veces mucho, mucha mosca. ¿Y tanto también le afecta la circulación y la afluenza de personas, ya que no se puede caminar? Bastante, porque pues a veces aquí pasan los carros y no pueden entrar, sí. Pues más a los carreteros que son los que más pasan aquí. ¿El olor cómo les afecta? Mucho, dolor de estómago y eso. Todo está uno comiendo y hasta el hambre se va de que no puede uno, ahora sí, el olor. Los comerciantes afectados exigieron a las autoridades dar solución inmediata a este conflicto, a fin de evitar un descontrol sobre la rampa de basura de la central de Abasto. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.